Música 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 Acá estamos esperando el pullman, está la Atamarca la gente brava, estamos esperando para irnos a la playa, vamos a ver Acá tiene que llegar el pullman privado para irnos a la playa son las 4 y media debe ser, la mañana estamos esperando a la gente brava acá Música Llegó el pullman No se ve bien Estamos subiendo Música 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 Acá la gente está bajando y llegamos a la playa. Señor, ¿qué viste y calza? Unos patitos. Pasé con un patito. Saludos, peborno. Tienes que traer a tu piso y fue cariño.